Hola, soy Shakita y este saludo es para mis amigos de alta tensión oficial para Ado y Maxi. Muchísimas gracias por el aguante. Les dejo lo nuevo, temita nuevo de la mano de Ladri Music, como siempre, de nuestra nueva oficina de ventas exclusiva, Music Producciones. Hagamos el amor, se llama. Y dice así, mirá. Yo quiero que me ames, yo quiero que hagamos el amor, tú y yo y que la luna sea testigo, mi amor. Ni gata, ni perro, ni nada. Sigue, sigue, Shakita.